Aumentar el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura de los niños y niñas de segundo a cuarto año básico es el objetivo del Plan Nacional de Tutorías Educacionales, que en el país requiere contar con 20.000 voluntarios. Solo en la región la cifra alcanza a los 1.163 cupos que están destinados para personas mayores de 18 años y que no tengan inhabilidad de trabajar con niños. Que nos van a permitir complementar la educación y el tremendo trabajo que realizan nuestras y nuestros docentes. Es por eso que hoy día nos reunimos acá con nuestro Ceremi de Educación, la Presidenta del Colegio de Profesores, representante de la Universidad Autónoma y también de la Universidad de Talca, en este un establecimiento de educación al público para dar cuenta de esta necesidad, de este llamado también a que se inscriban en el programa de tutores. Existirá un proceso de selección de los voluntarios como también de los estudiantes que recibirán este apoyo y que contempla un programa de una hora a la semana para aplicar distintas técnicas que fortalezcan la comprensión lectora. Es un acompañamiento pedagógico, sobre todo en el fomento de la lectura. Es muy importante para el acompañamiento de los niños dentro de sus primeras infancias, de segundo a cuarto básico, que exista un otro validado que pueda acompañar ese proceso, que acompaña además a las familias, en incentivar en esta hora semanal un amor por la lectura, un compromiso también por el desarrollo de cada una de las comunidades, no solamente en el mundo urbano, también en el mundo rural. La convocatoria se enmarca en el plan de reactivación educativa implementado por el Ministerio de Educación, que busca ser un apoyo y complemento a los procesos de aprendizaje. De ahí el interés de las casas de estudio superior para ser parte de este proceso con estudiantes de pedagogía. El trabajo que hacen nuestros futuros y futuras profesoras y profesores permite que en situaciones de acompañamiento puedan ir desarrollando las habilidades que significa el desarrollo de la capacidad de enseñar a otro, de formar, de formular preguntas y de ampliar la mirada y recuperación de los aprendizajes en ese contexto. Estamos contentos de poder ser partícipes de esta instancia, en la cual no solamente fomenta nuestra vocación docente, el poder ayudar a los alumnos que tienen esta falencia educativa por parte de la pandemia, como mencionaba, sino que también desde nosotros el poder desarrollarnos de mejor manera nuestras prácticas. Los interesados en ser parte de este plan deben inscribirse en el sitio web www.mineduc.cl y de esa forma ser parte de la red de tutores.